De repente, el huracán llegó a la ciudad de Houston y destruyó casas. En un edificio de apartamentos, los bomberos rescataron a muchas personas del incendio. Hubo en el accidente de coche en la calle Apple Tree. En el club de atletico, el equipo de astros practicó todo el día. Para los Olimpícos, Gabby Douglas hizo gimnasia. Ayer el barrio de Wilchester tuvo el desfile celebrar Día de la Independencia. En el restaurante McDonald's, las personas estuvieron muy enfermos de la comida. La semana pasada, cinco niños fuimos heridos a casa de Pump It Up en Cala Memorio. En el puente de Fred Hartman, hay mucho de tráfico. En la comunidad, ellos trataron de rescatar el bebé del incendio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!